Me llamo Francisco Jodar y tengo el honor de ser el alcalde de un municipio, de una ciudad cargada de cultura, de historia, que ofrece grandes posibilidades. Lorca es el término municipal más grande de España después de Cáceres, tiene 1.700 kilómetros cuadrados y una inmensa variedad de paisajes. La ciudad de Lorca, como decía, está cargada de historia. Ha sido cruce de culturas, crisol de civilizaciones, paso obligado entre Levante y Andalucía. Fue ciudad fronteriza entre el reino nazarí de Granada y el reino cristiano de Castilla durante varios siglos. Por aquí han pasado civilizaciones, la romana, la griega, los musulmanes, judíos, cristianos de todas las épocas y todos ellos han ido dejando su impronta en Lorca. Como consecuencia de ello, ese cruce de culturas es la monumentalidad que puede ofrecer la ciudad de Lorca. Entre todas las épocas hay una especialmente destacable que es el barroco. Pero de la etapa medieval tenemos importantísimos monumentos y vestigios que son muy interesantes para el visitante. Nuestro reto es fundamentalmente el turístico. Lorca es una ciudad, como digo, con muchos paisajes. Tiene desde costa, un tramo de 10 kilómetros de costa virgen abierta al Mediterráneo, la ciudad con todos sus monumentos y todas las zonas rurales con toda la cultura desde el punto de vista folclórico, gastronómico, que se ofrecen al visitante. Tienen un interés muy especial. Como digo, la diversificación económica es importante en Lorca. Nuestro sector económico es más importante ahora mismo que en la agricultura y la ganadería. Estamos apostando muchísimo por el turismo. Pero unos recientes acontecimientos, los terremotos del 11 de mayo del año pasado y las inundaciones de septiembre de este mismo año, pues nos han planteado unos retos muy difíciles y que tenemos que acometer y seguir adelante nuestro proceso de desarrollo y apuesta por el turismo y por la cultura. Esas dos catástrofes han hecho mucho daño a los monumentos de Lorca, a la economía de nuestro municipio y es el gran reto al que tenemos que enfrentarnos en la actualidad. Poder recuperar nuestros monumentos, poder recuperar nuestra economía, poder recuperar nuestra ciudad y nuestro municipio, nuestra actividad económica. Para ello es muy importante contar con el visitante de qué manera nos pueden ayudar a los visitantes, no solamente viniendo, no solamente visitando nuestros comercios, la Lorca comercial, visitando nuestra Semana Santa incomparable en el mundo, visitando nuestros monumentos, sino también acompañándonos. Los ciudadanos de Lorca necesitan en este momento sentir, como estamos sintiendo desde que ocurrieron estas catástrofes, la solidaridad de todo el mundo, la compañía, al que no estamos solos y que seguimos estando, no solamente en la mente sino en el corazón de todo el mundo. Por eso lo recibimos con los brazos abiertos y agradecemos de una manera muy especial todas las visitas que desde entonces estamos recibiendo e incluso con programas turísticos muy subjetivos, como uno que nos fue premiado en Londres hace muy poco, Lorca abierta por restauración. Ofrecemos al visitante las tareas interesantísimas de restauración de nuestros monumentos que estamos llevando a cabo. Así pues, bienvenidos a todos los que quieran venir a Lorca. El Lorquino es una persona afable, acogedora y recibimos con los brazos abiertos a todo el que quiera visitarnos en estos momentos.